Música Según la práctica del esoterismo miscuervis, las velas representan la iluminación y encierran en sí mismas la fuerza de los elementos de la naturaleza y por ello permiten abrir caminos espirituales con mayor facilidad. La palabra vela representa brillo y una de sus funciones energéticas es de purificar y transformar, ya que el elemento del fuego representa la limpieza y la transmutación para superar los obstáculos del espíritu y el ser. Los colores de las velas también tienen significados y objetivos diferentes, por lo que, dependiendo de la búsqueda espiritual que se quiere hacer, hay un color específico para encender. A continuación te diré tres velas y en próximas triadas seguiré contándote de sus colores y sus usos. La vela blanca representa la paz interior y exterior, encender una vela de este color purifica el ambiente en casa, permite más concentración y energía mental y produce una calma y sensación de bienestar. Las velas rojas, en la práctica del esoterismo el rojo representa la protección y a su vez el amor y la pasión. Encender una vela roja durante la luna creciente atrae esa prosperidad en el amor, especialmente si la persona visualiza un futuro positivo y amoroso con su pareja. Además de atraer el amor, las velas rojas también tienen usos importantes, como la protección en accidentes, ataques, lesiones, incluso durante una cirugía. Las velas azules siempre han sido caracterizadas por la serenidad, por lo que las velas azules se usan para apagar toda tensión en medio de una crisis o conflicto, porque abre la comunicación de forma pacífica y libera la mala energía creada en una discusión. Incluso dentro de los rituales que se realizan con velas azules se suele anotar sobre las mismas en nombre de las personas que están en conflicto, deseando que éste termine y visualizando la resolución del problema. Sin embargo, la variación del color de las velas azules también tienen efectos diferentes. Las velas azul oscuro van hacia la profundidad de un conflicto y permiten liberar tristezas, depresiones o desánimos. Ok, mis cuervis, mañana les seguimos con el significado y uso de otros colores de velas. Recuerda adquirir la parafina para no afectar a las abejitas. Continuamos con la respiración, que es lo que nos une. Tómate tu tiempo, ya sabes si deseas parar este video. Y allá vamos con el nueve de espadas, la carroza y el ocho de pentáculos. Bien, ahora sí les sigo porque ya pasó el de fierro viejo que venda. Respiro nuevamente y conecto. El nueve de espadas siento que andas preocupado por el dinero, pero puede ser por la pérdida de un amorcito también. Más bien me encamino en lo económico. Si sientes que tus ingresos son pocos y estás gastando de más mi cuervis, pero te estás preocupando de más, ocúpate mejor en organizar tus gastos que esto pasará muy pronto. El nueve es el final de algo y por las otras cartas observo que será para bien. A más tardar, todo este cambio se produce en el mes de julio, el mes siete, mes místico de los dioses. Si es enamores, por lo que no duermes, todo se aclarará, pues la indecisión es tuya. La contraparte está en espera de poder actuar. Lo que decidas es lo mejor para ti, eso dalo por seguro, pues la carroza te marca ese gran cambio. Mira el báculo, lo tiene en la mano derecha. Este mismo bastón normalmente de metal que usan los obispos como símbolo de autoridad. Te sugiere que autorices a lo bueno y grande que viene a tu vida. Tus temores no te dejan avanzar, pero esos tropeles de la carroza están listos para tomar camino y pronto. Esotéricamente, la carta está ligada con el signo de cáncer, elemento, fuego y con el verano. Así que puede rondar también por ahí un capecórneo. Representa el número siete, la cifra de Dios en su unidad perfecta. Es un número muy importante, mis cuervitos, pues jamás es negativo. Tómate un té de tila y a dormir tranquilo o tranquila. Tienes la influencia celestial con esta carta. Mira el toldo de la carroza decorado con estrellas y lunas sobre sus hombros. En la base de la baraja sale la luna. Misma decoración, fíjate bien. Dos mascotas arrobadas mirando al cielo. Dos esfinges tiran del carro. La pareja llega, no te resistas. No tengas miedo. Afronta tu verdad. Tienes el universo de tu lado. Y por último, el ocho de pentáconos. Hombre trabajador labrando la vida. Significa que tienes mucho interés en lograr una meta y una gran disposición para dar de ti lo mejor para lograrlo. Fíjate bien en la carta. Solo te faltan dos monedas para lograr tu meta. Estás a punto de recibir un cambio benéfico para tu vida. Este cambio abarca una o más áreas desde lo económico, laboral y financiero hasta lo emocional y plano afectivo. Quizás te involucres en una nueva tarea desconocida para ti que te hará incorporar nuevas habilidades. Este cambio es buscado por ti mismo o por ti misma. Consideración especial. Después de la tormenta llega la calma, una tríada poderosa que promueve la acción inmediata. Debes estar alerta y permanecer en control para así poder llegar al éxito. Si ya tienes pareja, todo irá muy bien, aunque hayan tenido sus problemillas en siendo una vela azul. Y si no, ¿qué esperas para buscar a tu cáncer, Capri? Pero él o ella llegarán solito. Si te ha gustado esta tríada, Miss Quervis, comparte dedito arriba. Lo agradezco mucho. Ahora nos vamos a Angelópolis con Osho y Ángeles. Busca tu piedra, clic a la cámara y escribe uno o dos deseos. Y mírala mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias, gracias. 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 Esto fue el Día del Recuerdo. Gracias por ver el video.